El león del nuevo Peugeot 308 ruge más intensamente que nunca. Estamos ante un vehículo completamente nuevo que apuesta por el dinamismo y la deportividad y además estrena el nuevo logo de la marca. La distancia entre ejes de esta nueva generación se incrementa en 55 milímetros, lo que permite estilizar la silueta y ofrecer más espacio a los pasajeros traseros. La altura se reduce en 20 milímetros y visualmente el capó se alarga. Los faros delanteros disponen de tecnología LED desde el primer nivel de acabado. Cincelados y finos contribuyen al dinamismo y a la identidad del nuevo Peugeot 308. Se prolongan hacia las luces diurnas en forma de colmillos que bajan hacia el parachoques. Sus aletas son ahora muy pronunciadas y el diseño del medallón lateral remite al que ha definido históricamente a Peugeot. En la parte trasera destacan la nueva línea de techo y su alerón. Los pilotos adoptan la tecnología Full LED mostrando las tres garras tradicionales de la firma. En el interior aparece un nuevo puesto de conducción y el volante integra sensores capaces de detectar el agarre por parte del conductor en el uso de las nuevas ayudas a la conducción. La instrumentación es completamente digital e integra una pantalla de 10 pulgadas. Aparece una nueva pantalla central del mismo tamaño en el salpicadero y el diseño de la consola traduce la ganancia de espacio que aporta la compacidad del nuevo bloque del climatizador. En cuanto a ayudas a la conducción, se da un paso más hacia la conducción semiautónoma con el pack Drive Assist 2.0. Está compuesto por el control de crucero adaptativo con función Stop & Go y la ayuda al mantenimiento del carril. Y añade tres nuevas funciones. Cambio de carril semiautomático, preconización anticipada de la velocidad y adaptación de la velocidad en curva. Otros equipamientos resaltables son la vigilancia de ángulo muerto de largo alcance, alerta de tráfico trasero, nueva cámara de marcha atrás o la ayuda al aparcamiento 360. Además de las motorizaciones habituales del modelo, Peugeot añade al nuevo 308 dos opciones híbridas enchufables, una de 180 y otra de 150 caballos, ambas con una autonomía de en torno a 60 kilómetros en modo completamente eléctrico.